¿Cómo se llama Washington Francisco Sánchez? Senador Rubio, querido amigo, doctor Mario Díaz-Balart, gran amigo, embajador Trujillo, mono. Esto es una tragedia. Lo que ustedes vieron es gente muriéndose de hambre. Lo que ustedes vieron son familias que tienen a sus hermanos, a sus papás y a sus hijos enfermos en clínicas, es muriéndose porque no hay tratamientos oncológicos, porque al otro lado no hay una aspirina. El deber moral, el deber democrático de una sociedad es ayudar a aliviar ese dolor y de eso se trata este puente humanitario. Este es un camino que empieza y que debe llevar a que recuperemos la libertad de nuestros hermanos venezolanos. Como lo dijo el presidente Duque en Washington muchas veces, solo esperamos que el dictador Maduro no cometa el genocidio, el crimen de lesa humanidad, de evitar que llegue la ayuda. Gracias, senador. Gracias, embajador. Gracias, Mario. Y esto comienza apenas.